hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del epics de long beach bueno como ustedes saben este fin de semana que en realidad es fin de semana de semana santa se disputará el epics de long beach como ya les dije la fórmula de todavía no va a dejar eeuu porque este 4 de abril se disputa el epics de long beach y como sabemos como sabemos esta va a ser la última prueba de la categoría en américa porque recordemos que en américa ya pasó por latinoamérica en en uruguay en punta del este en argentina en buenos aires después en en eeuu en miami y sigue en eeuu pero para el epics de long beach y bueno como sabemos el que actualmente lidera el campeonato del mundo de esta temporada inaugural es el hijo del 7b o sea el hijo del del cuatro veces campeón de la fórmula 1 el francés a la improce me refiero a a nicolas pros recordemos que nicolas pros está de líder en el en el mundial y detrás de él en la clasificación general está el brasileño lucas digrassi que ganó la carrera inaugural de la fórmula es en beijín en china y según lo que dice sambar el británico de virgin racing está en tercer en tercer lugar bueno por ejemplo alguno de los pilotos que me un piloto un piloto que a mí me gusta pero que que mi favorito a la fórmula es pero que no tuvo mucho éxito es el alemán del equipo venturi nic hay fil recordemos que nic hay fil por ejemplo estuvo a un paso de ganar la carrera inaugural en beijín en china y lo terminó chocando nicolás pros quien luchaba en la última vuelta por la victoria de ese pricks después tuvo un accidente en putraja y en malasia por con el francés frank montaña y también tuvo penalización una punta del este y otra en buenos aires y en el último pricks o sea en miami también le fue mal bueno eso esas son las cosas que quería destacar para esta carrera en long beach de de la fórmula es así que espero que sea una muy emocionante carrera y espero poder verla y con esto me despido ya no se me ocurre nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo te fue uno cambie fuera adiós